Sigue el conteo para que se venza el plazo que dio la empresa China Check sobre el contrato y ampliación de la ruta San José Limón. Es por eso que los diputados de la provincia caribeña piden al ministro de transportes comparecer ante ellos y que aclare su posición con el contrato. Entonces queremos que el señor ministro nos diga ya cuándo va a iniciar este proyecto, cuándo se le va a dar el banderazo de salida, que ya nos hable concretamente, específicamente, nos dejemos de generalidades. Por ahí pues él ha estado haciendo comentarios también pues la gente de la ANAME y otros, entiendo que hay empresas nacionales que están interesadas en eso, pero es necesario que este fideicomiso se apruebe ahora. Además existe preocupación por los constantes derrumbes en el Surquí, por lo que se buscaría crear un plan para el tema. Claro, nosotros incluso estamos por presentar un proyecto para el tema de atacar entre el puente del Zapriza y el cruce, porque esto es una zona que no está metida dentro del contrato que hoy está en discusión. Nosotros lo que queremos es darle un tiempo a este gobierno para que se acomode, pero yo creo que ya el tiempo se está pasando. El 80% de las divisas de este país entran y salen por la ruta 32 y he sido muy respetuoso, pero también vehemente en ese tema. Limón puede vivir sin Costa Rica, pero Costa Rica no puede vivir sin Limón. La oferta con cheque será hasta el 30 de junio y fue la última prórroga que se dio durante la administración Chinchilla Miranda.